Chicos, estos son las tomas falsas, el making of, ¿de verdad que eres sabio como es mi nuevo por dentro? Bienvenidos. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ambición, autoexigencia... ¿Has dicho autoexigencia y ambición? Ambición primero. ¡Qué impresión, eh! ¡Esto no es tan fácil! Me parece... qué es lo que te gusta que es lo que te gusta que es lo que te gusta que es lo que te gusta porque no te puedo contestar a eso está guay oye ya por favor eh ponedos a currar tío compartir sus experiencias esas experiencias que pasó la tos oye estaba siendo de p*** mal por favor hay tres valores a ver me emociona ver cada día millones de personas que no paran de conocer y los únicos gracias a otros días mi nombre insta inspire travelers and help them para recorrer el mundo y no con un viajante soy Troy McClure me recorrerán de otros vídeos de mi nombre como sus rincones más el punch Cris pasa por favor que yo voy a tirarme aquí media hora para decir esta frase a final me soy menor que poco que estoy mirando a la cabra toda de rato perdóname madre mía ¿Qué? desde que llegué aquí no se puede no me no me ya muero porque coge papel qué dificilad desde que llegué aquí no soy de mi casa estoy muy contenta Mi nube, mis viajes Millones de viajeros que están venga a descubrir rincones únicos Están venga, he dicho, ¿no? Millones de personas venga a descubrir rincones nuevos Millones de personas venga a descubrir Venga, venga He dicho venga otra vez No lo creo Joder ¿Cómo te sientes, Raúl, después de todo esto? Matar el tío Imaginaos lo que estoy en el aire de la noche ¡Gracias!